¡Suscríbete! ¿Qué tal Andrés? Gracias a vos y a la audiencia. Los paritarios, puntos de reclamos, y de pedido y demás. Y ahora vamos a tirar algunos midimentos básicos. Así que bueno, sí está. Conocemos a los funcionarios de la nueva gestión, que obviamente es la primera paritaria que ellos están enfrente. Pero bueno, obviamente hay algunos puntos que ya nos van a preocupar con respecto al tema de que ya se aseguró de que no va a haber clasos de atillo, o sea que va a haber momentos semestrales o trimestrales, y obviamente son cuestiones que van generando algún tipo de preocupación en relación a pensar que esto puede no ser lo suficiente como para que el traído pierda. Y bueno, obviamente puntos extrasalariales que son importantes, mucho que tiene que ver con la precarización laboral, que es un problema que no hemos intentado visibilizar hace ya un par de años largos, que estamos intentando llamar la atención a las autoridades con respecto a los problemas de la precarización de los profesionales y la salud. Y bueno, por ahí fueron algunos puntos centrales, en que puedo decir que ha sido de primera instancia. Claro, no tan buena predisposición por parte de las autoridades provinciales para el tratamiento de estos temas. Golzac, al menos la impresión que se llevaron el día viernes. Mira, hay una apertura al día luego, pero no sabemos, bueno, obviamente qué va a pasar, porque obviamente si las primeras instancias son así, hay que ver qué es lo que pasa cuando se genera algún punto de tensión, ¿cierto?, a ver en qué van a venir esos primeros buenos momentos, digamos, qué pasa esto cuando haya un punto de desacuerdo, de tensión o no se pueda negociar, bueno, acorde a los intereses de cada sector, así que bueno, vamos a estar atentos, sabemos que esta semana muy probablemente en las otras paritarias haya algún tipo de respuesta concreta, así que bueno, estamos atentos como para generar todos los mecanismos de discusión con nuestros afiliados para ver cómo nos vamos a posicionar en los próximos momentos. Claro. El tema de los precarizados es un tema que hemos tratado bastante en este programa, digo, salud quizás es una de las dependencias que contaba con más gente en esta situación, pero se suma a varias dependencias de la Administración Central que el año pasado venían a denunciar justamente a este programa la situación. Muchos han sido cesanteados, inclusive con el cambio de gestión, o se le vencieron contratos y otras situaciones similares. ¿Cómo está hoy ese tema, Golzak? ¿Y cuánto de lo que apareció en aquel listado de 1.700 que estaban en condiciones de pasar a planta durante la administración de Miguel Lipschitz, ya en los últimos meses, estaban dentro del área de salud? Bueno, viste que los relevamientos son siempre, bueno, de alguna manera se están generando siempre, de alguna manera, no hay una certeza. Nosotros estamos viendo que hay cerca de lo menos de mil profesionales que se encuentran en el marco de la salud pública con condiciones de precarización. Estamos hablando de contratados, monotributistas y demás. Nosotros no hemos tenido cesanteados con respecto a eso, pero sí sabemos que en otro ministerio puede haber habido eso, que lo hubo de hecho. En nuestro ministerio no hay eso, pero sí hay una cuestión de estancamiento y años de dilatación, aparte de que estos compañeros, compañeras no perciben el mismo salario. Tenemos, por ejemplo, médicos que cumplen la función como si fueran en planta y cobran mucho menos de salario y no tienen ningún tipo de condiciones de salida, así que insuridad social. Así que, bueno, es un tema preocupante y obviamente esperamos que haya una solución. En este paquete que Perotti quiera aprobar de ley de necesidad pública, está involucrada la emergencia en salud, Golzak. ¿Qué involucraría para los profesionales de la salud, por lo menos que ustedes sepan? Bueno, habría que revisarlo, habría que ver qué incumbencias tiene, digamos, qué efectos va a tener esa legislación. Obviamente que sí, estamos preocupados por la situación general social, digamos, ¿no? O sea, porque, bueno, un poco que las profesiones se encuentran precarizadas, atendiendo en más condiciones, estamos vinculados a las condiciones de salud de la población, las condiciones laborales de la población. O sea, recordemos que en los últimos años un neoliberalismo muy crudo, muy arrasante, ha dejado a muchas personas sin trabajo que antes tenían salud pública, tenían una repaga y hoy ya tenían el sistema de salud público. O sea, eso, digamos, implica una cantidad de consultas, de prácticas, de trabajo que, bueno, que no estaba antes, que reciente, digamos, la capacidad del sector para poder ser atendida, reciente muchas cuestiones. Y, bueno, obviamente estamos en un contexto crítico social y aspiramos que, entre todos, mancomunadamente, los sectores se pueda ir mejorando. Claro, pero ¿para CIPRUS es necesaria la declaración de emergencia en esta materia? Mira, tengo que revisarlo. No es algo que nosotros no tengamos discutido. De partida, sí, evidentemente, hay una situación de necesidad de la emergencia, ¿no? Nosotros no tenemos esto discutido, por eso yo no puedo darte una visión como sindicato. Sí que, obviamente, entendemos que hay una situación crítica y que hay que instrumentar todos los mecanismos para poder salir de esto. Si es la ley, si es la ley, si no, algún otro mecanismo que pueda absorber esta dificultad. Claro. Bueno, volviendo a lo salarial, para ir cerrando, Golzac, cláusula gatillo no va más. ¿Qué puede llegar a reclamar este, entonces, CIPRUS en este sentido? ¿Alguna cifra en mente? Sí, lo que nosotros tenemos que hablar de primera medida es si lo que sustituye este mecanismo de cláusula gatillo es realmente sostenible en términos de no perder en términos de salario, de salario. O sea, si el salario no va a perder, nosotros podríamos utilizar otras modalidades. Pero entendiendo de que la situación crítica es muy difícil que se pueda llevar una instancia superadora de lo que es la cláusula gatillo. Pero bueno, esperemos, todavía no hay ningún número sobre la mesa, así que lo vamos a estar viendo de cerca. ¿Ya tiene fecha para el próximo encuentro o no? El viernes. El viernes. Bueno, esperemos al viernes, entonces. Golzac, le agradecemos por su tiempo, muy amable. No, gracias a todos. Saludos. Buen día. Leandro Golzac es el secretario de Relaciones Institucionales de CIPRUS, del Sindicato de los Profesionales de la Sanidad, que tuvieron su primer encuentro paritario sobre el cierre de la semana pasada. Al igual que la Administración Central, al igual que los docentes, todavía no hay una oferta salarial, pero está más que claro que cláusula gatillo ya fue, que no es algo que esté contemplando el gobierno provincial como recomposición salarial o como en realidad una suerte de red de contención de lo que puede llegar a ser una inflación que nadie sabe en cuánto va a estar en este año 2020.